Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula semanal de inversiones por parte de BCI Corredores de Bolsa. Las últimas semanas hemos tenido ya el efecto coronavirus y la propagación que se está dando alrededor del mundo, lo cual está generando preocupaciones en los mercados. Ya tuvimos una respuesta en la Reserva Federal Norteamericana que adelantó su reunión de política monetaria que está programada para el 18 de marzo próximo y en esta reunión extraordinaria hizo un recorte de tasa de 50 puntos base, lo cual el mercado en un principio lo tomó de manera positiva ya que se está inyectando liquidez a la economía, pero posteriormente los mercados comenzaron a ajustar fuertemente las últimas semanas y esto porque la lectura que se da con todo este efecto coronavirus es de que pudiésemos estar entrando en una recesión a nivel global, debilitamiento de las principales economías y en el caso de la respuesta de Estados Unidos pudiera ir en línea con ello y eso fue lo que generó la preocupación de los mercados. Adicional a ello partimos la semana también con fuertes caídas en los mercados y esto es producto de esta nueva guerra de precios que se estaba desatando en lo que respecta al petróleo y esto luego de una reunión del día viernes último que no llegó a buen puerto en el cual se buscaba una reducción en la producción, no hubo un acuerdo entre la OPEP y Rusia y esto generó que Arabia Saudita, el principal miembro de la OPEP, decidiera sencillamente seguir produciendo los niveles en los que está y esto generó una fuerte caída en los precios al inicio de esta semana cayendo poco más de un 30% tanto Brent como el WTI y eso arrastró a las bolsas en general ya que la principal preocupación sobre todo en países que dependen netamente del tema del petróleo como Brasil, Colombia, México por citar algunos solamente en la región latinoamericana obviamente para los niveles de precios que se estaba transando en torno a los 30 dólares el barril luego de este anuncio obviamente por el lado de los costos iba sencillamente a superar esto y por lo tanto íbamos a ver una merma en estas en estas economías en este aspecto que es lo que lo que hemos visto posterior a ello continúan los anuncios por parte de los bancos centrales seguir estimulando la economía y particularmente Estados Unidos luego de estas fuertes caídas que tuvimos en los primeros días de la semana anunció un paquete de medidas sobre todo de estímulos y que van por el lado impositivo para poder seguir incentivando el lado del consumo en el mercado norteamericano y que pueda seguir repuntando adicional a lo que ya anunciamos que hizo la reserva federal que no olvidemos que tiene igual la reunión del próximo 18 de marzo y ante todo el mercado sigue esperando que pudiera haber un recorte adicional de tasas que continúe incentivando la economía y recordemos que espacio todavía tiene ya que con este recorte de 50 puntos base que ha sido significativo la verdad pero que todavía tiene espacio en cuanto al margen para poder llevarlo recordemos que en algún momento de crisis como la crisis subprime llevó las tasas a niveles cercanas a cero por lo tanto tiene espalda todavía para hacerlo y seguir inyectando liquidez a su economía por el lado de europa obviamente vemos que todos los efectos del coronavirus que sobre todo en casos como italia viene generando cierres en cuanto a temas de actividad económica vamos a ver una merma también en lo que respecta al menos en este primer trimestre en cuanto a crecimiento de producto interno en lo que respecta a la parte local nuestro ipsa no ha sido ajeno obviamente todos estos retrocesos está en torno a niveles 4.000 puntos ya viene arduciendo en el año en torno a un 13 13 por ciento espacio más de caída que pudiese tener el ipsa cuando uno lo revisa solamente por temas técnicos 3.800 3.600 puede ser ser los precios pero que nos parecen ya más exacerbados sobre todo cuando uno lo lleva a dólares la bolsa acrecienta su caída en torno a un 20 por ciento por lo tanto pudiese encontrarse puntos de entrada en algunas acciones va a depender mucho obviamente de lo que son los fundamentales de esta acción ya que el sobrecastigo que han tenido en las últimas semanas ha sido bastante significativo y obviamente tipo de cambio también se ha visto influenciado lo cual ha generado una reacción por parte del banco central en intervenir verbalmente y decir que están dispuestos a retomar obviamente las intervenciones en el mercado spot en la medida que la volatilidad interna comience a generar efectos ya que lo de ahora ha sido netamente por efectos coronavirus y el tema petróleo lo que ha seguido generando presión a nuestra moneda local bueno eso es todo nos encontramos una próxima edición